Estamos habilitando al tránsito, tanto tránsito pesado como tránsito liviano, este tramo de ruta en la cual se ha construido un nuevo puente sobre el arroyo torto y también se ha hecho la rectificación de la traza en una longitud de 1800 metros en total. El puente que estamos habilitando hoy es de 150 metros de longitud, que tiene una altura en la parte más profunda, diríamos, de 24 metros de altura y una obra muy interesante que va a permitir hacer circular nuevamente el tránsito pesado por toda esta ruta, tratando de darle solución a esta gente que realmente necesita sacar la producción por este sector de ruta que estuvo un buen tiempo inhabilitado. Gracias. 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 Gracias.